Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. ¡Gracias!